Desde su estatización, YPF ha mostrado números de crecimiento hasta llegar a ser uno de los mayores vectores de desarrollo, si no el principal en la actualidad. En manos de Rapsol, la producción de petróleo había caído 42,9%, pero post-nacionalización creció un 34%. La producción de gas había caído un 18,4% y desde la estatización, luego, creció un 25,1%. Fundamental para el ingreso de divisas, no solo no genera pérdidas, sino que por el contrario, genera altas ganancias. Lo cierto es que las reservas de petróleo y gas estaban en una permanente caída, pero desde la inversión estatal y las investigaciones de YPF, hoy Argentina cuenta con la segunda mayor reserva de shale gas del mundo y la cuarta de petróleo, solucionando el déficit energético y posicionando al país como exportador. Una gran petrolera estatal permite desarrollo tecnológico, que las ganancias queden en el país y una mayor preservación de los recursos nacionales, además de ayudar a resolver problemas macroeconómicos. Venderla generaría un hueco en la economía nacional difícil de resolver, por no decir imposible.